¡Ey! Compa Mauro. ¿Qué onda Ricardo? Gracias por venir, la neta. Les presento al Mauro. Actualmente el Mauro no se dedica 100% a la música. Así es. Se dedica a otra cosa, pero canta bien chilo y siempre anda mezclado aquí con nosotros, siempre nos está apoyando. Te quiero agradecer aquí en la cámara porque la neta siempre nos está sacando de apuros o necesitamos algo y brincas, así que... No, no, pues al contrario, ustedes también por la confianza y por tenerme aquí. La neta, pues como dice Ricardo, pues yo no me dedico al 100% con esto. Me gusta cantar y todo, pero pues aquí andamos haciéndole el intento y está chilo, la neta. Muchas gracias por invitarme aquí con el channel Palomazo y la neta pues todo bien. No, gracias a ti Mauro. Y es que otra vez, pues muchas gracias, qué chilo. Aquí también invitamos a mucha gente con la que vibramos chingón, con la que nos pasamos bien. Y el compa Mauro es uno aquí de la clica machine. Entonces, mira Mauro, vamos a arrancar. Voy a quitar los lentes porque tú no tienes lentes. Ajá. Me dijeron que no me los pusiera. Así nomás. Mira, esta sección se llama Momento que te mantiene humilde, Mauro. Ah, ok. Así que un momento que digas, qué vergüenza esa vez o que recuerdes y te dé pena o algo así que te haya pasado. Hola, viste. Momento que me mantiene humilde. Yo no soy humilde, compa. Es que yo soy humilde, güey, siempre. Ah, no es cierto. Pues, yo creo, güey, que cuando empecé a tocar con la banda. Ah, es que Mauro. Estuve en una banda ahí, este, y pues yo era rockstar, ¿verdad? Yo era rockero acá, güey. Y la primera vez que canté una cumbia, sentí así como que me mantenía humilde, así como que. Te agüitaste una mano. Como que, como que de acá estaba así, como que. Es que cuando viene. Pero le agarré sabor, la neta, eh. No, otro rollo, la combi está chila, pero cuando, es como cuando agarras un vaso y crees que eso ahí es otra cosa, ¿no? Sí. Y te sacas de onda, pues, no era, no era de tu creencia, pues. Sí. A ti te gustaba otro rollo. Pues, yo venía de la persiana americana, todo eso, y luego quedando de repente. La shona. Ay, la mela suavecita. Ay. Pero está curado, a mí la verdad sí, sí me gustó, y le agarré sabor y todo, y pues ahorita es lo que ando rifando, ¿verdad? Qué perro, de hecho, hace poco nos tocó estar en un evento, el Mauro no había compartido escenario con él, y de ahí nos contrataron por ahí unos clientes. Allá anduvimos. Nos fue chilo, pero bueno. La neta sí, se nos fue muy bien, la gente estuvo encantada. Ahí. Algo bien. Pues, está curada tu historia, ¿no? Yo nunca he cantado con banda, la neta, pero estaría chilo, estaría bien. Sí, la neta es muy interesante, porque es otro tipo de, de, pues, de música lo que no estás impuesto, aparte, en postas diferente, cantas diferente. Ajá. Y, y pues, la neta, o sea, la cumbia guapachosa acá es algo que, que si lo aprendes a disfrutar, te va a gustar mucho. Algo bien, la neta. La neta, sí. Y algo bonito que te haya pasado, algo chilo, que recuerdes con cariño, o algo así. Fíjate que, que, esto lo tengo muy presente, pues, en muchas ocasiones de, en una ocasión yo canté en un evento, y al terminar, yo hice mi desmadrito ahí arriba, ¿verdad? Entonces, hice mi desmadre, a gusto. Eh, me bajé, y se me acercó una persona llorando. Y me dice, es que tú me salvaste, me dijo. Y yo, ¿qué onda? Dije, ya sé. Es que yo, es que yo, me dice, este, me quería suicidar, dice. Dice, pero ahora contigo, me dicen, me transmitiste algo, dice, que quiero vivir, me dijo. Y a la madre, dije yo, ¿cómo yo logré eso? Y, y, y la neta, yo creo que es lo más bonito. Yo, o sea, es que, como que he salvado una vida con algo que te gusta, es, y tú ni te diste cuenta de algo. O sea, influir en eso de manera tan positiva, o sea, es algo bien chingón, la neta. Oh, qué perro. Es que lo hiciste con pasión, pues, lo hiciste tú, fluiste, ¿no? Sí, así es. Porque estaba haciendo algo que, qué perro. Pero está muy increíble esa historia, ¿no? Muy impresionante. La neta, sí. Y a veces, y me voy a incluir porque estamos en esta rueda de la, de la música, ¿no? A veces creemos que no estamos conectando, que estamos tirando balas al aire, o no sé. Y cuando menos lo esperas, alguna persona te hace un comentario de que, hey, gracias por lo que estás haciendo. La neta, sí. Y la neta, sí, es muy bonito. Sí, porque también este, hay mucha gente que le agradece que, que les alegramos el rato un día, pues, que les alegramos la noche, o que venían en depresión o algo, y que, pues, los hicimos bailar, hicimos algo, pues, que, que a ellos les impactó y, y de manera positiva. O sea, es, 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 es bien chido. La neta, sí, qué perro. Algo bien. Así es. Pues, mira, Mauro, llevó una pregunta muy importante para mí. A ver, dime. Desde la primera vez que te vi, creo, no estoy seguro, la neta, cuándo fue la primera vez que te vi. Creo que fue cuando tocábamos con Luciano, no, 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 unos tiempos de, de antaño. Hace como mil años, ¿verdad? Hace un chorro. Y dije, yo a ese vato le quiero hacer una pregunta. A ver, dime. Y aquí estamos todavía, ¿no? Y no te la he hecho. Quince años, veinte años, no sé cuántos años después. Hace rato, no, la neta. ¿Te gusta el aguacate, güey? Sí, güey, la neta, sí. Mi compa, no. Así me lo puedo comer, no. La neta, sí. Mira, todo surgió a partir más o menos de algo que pasó, de hecho, con ustedes. Ah, neta. Era cumpleaños del compa Michael, del Michel, y ustedes le organizaron ahí una carne, una carnita. Y yo dije, neta, que si no hay aguacate, güey. No voy a estar a gusto, le dije al doggie. Y traía unos aguacatones en las bolsas. Ah, sí, sí. Sí, es cierto, yo me acuerdo. Eran dos aguacates traídas, ¿verdad? El doggie traía uno, pero lo perdió. El doggie se robó uno. Ah, neta. El doggie se robó uno. El doggie se robó uno. Sí, sí, me acuerdo, güey. Pero sí teníamos aguacate. Pero la neta, el Mauro cada vez que hace algo, es, ¿cómo se llama? Muy abundante el viejón, les diré. Uy, sí, pues que sobre que no. Así nomás, sí. Y la neta, muy buena carne, por cierto, algo bien. Y gracias, Mauro, por estar aquí. No, gracias a ustedes. Grabamos un palomazo por ahí para que lo escuchen. A la hora de que subamos este video, ya va a estar. Así es. Así que ahí voy a poner tus redes, vamos a estar etiquetado y todo el rollo. Gracias. No, gracias a ti, Ricardo.